¡Para odiar! Departan lo que hagan, no nos podrán parar ¡Para odiar! ¡Para odiar! Seguimos adelante y ellos se queden atrás ¡Te van a odiar! ¡Que escuchen el grito de recife! ¡Nadie podrá con nosotros! ¡Para odiar! Haga va a salir de sus lenguas ¡Para odiar! ¡Para odiar! ¡Para odiar! Los seis de tres sabidados Este ruido lo escucharon al diario Nuestras ideas recorren el mundo Porque gritamos demasiado alto ¡Para odiar! ¡Para odiar! Nosotros lo que hayan, no nos muestra para ¡Van a alguien! ¡Van a alguien! Si la voz no delante, ellos se queden atrás ¡Van a alguien! ¡Ellos queman a alguien!